Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, amigos bellos. Bueno, en este video les voy a contar y les voy a mostrar estas fotos, las cuales les estoy dejando acá, las cuales son la nueva imagen de Tar y Tai, los cuales van a ser, o sea, los cuales van a estar en esta segunda temporada con su cambio de look, con cambio de peinado. Pues amigos, viendo la foto, vemos que el que más ha cambiado es nuestro pequeño Wolf, o sea, él es el que ha tenido un cambio más notable, se podría decir, ya que, bueno, en la historia, en el libro de Mame, mencionan de que Wolf, no, que Wolf, mejor dicho, que Tai es mayor que Tar, porque es un año mayor de él, porque, este, él dejó el colegio por motivos que ya todas sabemos, ¿no? Por, por esa mala experiencia que él pasó en su infancia, y bueno, entonces, es por eso que él tiene que aparentar ser mayor en la serie. Pero amigos, no podemos negar que en estas hermosas fotos que se han filtrado, que se han dado a conocer, pues se ve extremadamente lindo, se ve totalmente muy tierno, nuestros pequeños niños. Los actores se ven realmente lindos, ya que ellos son perfectos, amigos, son perfectos. Algo que también comentó Pimame, este, bueno, recordemos también que Pimame comentó que esta, o sea, la segunda temporada va a ser después de cinco años. Se supone que ellos, este, han crecido físicamente, mentalmente, y también emocionalmente, pues, ¿no? Y también han madurado, y es por eso que también vamos a ver, este, a Tar y Tai, este, a los personajes ya un poco más, este, mayorcito, se podría decir, sí, se podría decir que son personas ya adultas, que están trabajando, ya terminaron la universidad, y pues, amigos, ustedes no se imaginan las ganas que tengo que ya se estrene esta segunda temporada. Ahora, porque no olvidemos de que en esta segunda temporada va a haber boda, amigos, sí o sí, porque el aficho oficial ya está, o sea, ya está ahí, hay dos anillos gigantes ahí, o sea, sí o sí, amigos, de que alguien se va a casar, alguien se va a casar, y obvio, tiene que ser la pareja principal. Y no nos podemos olvidar también de las escenas más 18, la cual ya nos prometió Pimame, nuestra diosa Pimame ya nos ha prometido que eso sí o sí también va a estar, o sea, amigos, esta segunda temporada va a haber boda, va a haber nuevo cambio de look, aparte va a haber más escenas 18, ¿qué más podemos pedir, amigos? ¿Qué más? Va a estar súper hermosa esta segunda temporada, así que esperemos con muchas ansias, en verdad, la producción, el equipo, Pimame sí que sabe crear expectativa al público, y pues nos hace, nos hace, este, este, seguir esperando pacientemente para poder ver esta segunda temporada, ¿no? También algo que les quería comentar, amigos, y algo que me pone triste a mí, triste, triste, amigos, es que este Cao, el que interpreta a, a este, a Lon, pues en esta segunda temporada no va a estar, amigos, y yo creí que sí, pero gracias a unas personitas que me lo dejaron por el comentario, que acá lo estoy dejando, es que tienen razón, porque Lon en la primera temporada, él, este, se va con su hermana al extranjero, así como nos comentó una hermosa, una hermosa personita que le estoy dejando acá, que muchas gracias por aclarar ese, ese asunto que en verdad yo tenía mucha duda, pero bueno, y es verdad, y Lon sí o sí acá no va a aparecer en la segunda temporada, temporada, y también porque en un en vivo que, así como estoy dejando también el comentario acá, también como menciona que en un en vivo, pues este, él no aparece, ¿no? Y pues eso me pone triste, amigos, porque yo en realidad el personaje de Lon, o sea, me caía bien, pero me caía mal, o sea, sí lo odiaba, pero lo quería, porque era un personaje al cual lo odié mucho, pero a la vez también lo quise, ¿no? Porque en verdad, este, fue un personaje al cual sufrió, sufrió un poco al inicio, pero no justifico tampoco el tema de que él haya hecho todo lo que hizo, este, todo lo que le hizo a Tai y también a Tarr, ¿no? No justifico eso, pero me da penita que no, que en él no esté, porque me hubiera gustado ver a Lon esta segunda temporada y que, no sé, que regrese como el malo, o sea, que regrese y que haga sus travesuras ahí para que haya, este, emoción, pero bueno, amigos, en esta segunda temporada él no va a estar y eso me pone muy triste, espero realmente ver a Kau en otra serie con otra pareja o verlo en otro proyecto, en verdad, él tenía un proyecto que se llama, que tenía con Turbo, que se llamaba Umbrella o algo de paraguas, algo por ahí, no olvide el nombre, pero ese, esa, esa serie se supone que tenía que emitirse, tenía que grabarse, pero amigos, la cancelaron, la serie la cancelaron, creo que fue por falta de presupuesto que la cancelaron la serie de Kau y Turbo, pero bueno, amigos, debemos tener paciencia, tengamos esperanzas de poder ver nuevamente a Kau con otro, con otro personaje, muchos odiaron el personaje de Long, yo también lo odié, pero amo mucho al, al, al actor, amo mucho a Kau, es por eso que me hubiera gustado verlo en esta segunda temporada, pero como les comenté, no va a estar en esta segunda temporada de Tar y Tai. Bueno, amigos, eso sería todo, en verdad, estoy muy emocionada, ustedes que creen, que piensan, se ven muy lindos los chicos con este nuevo peinado, este, les gustó, no les gustó este nuevo cambio de look de los chicos, como comenté antes, ellos se ven muy lindos con cualquier cosa que se pongan, con cualquier peinado, se ven realmente muy tiernos, muy lindos, muy hermosos. Bueno, amigos, eso sería todo, muchísimas gracias por ver el video, aquí abajito te voy a dejar mi link de mi Instagram, si es que deseas, por ahí me puedes seguir, y bueno, si te gustó el video, por favor, dale me gusta, suscríbete y déjame acá abajito tu comentario, ahora sí, me retiro, amigos, bye bye, cuídense mucho.